Música Están grabando porque si no se han que meter la cuchara a la boca Música Esa la uso yo. ¡Ay, que chora la foto! ¡Qué grande el Inendo! ¿Dónde baila? ¡Ay, que chora la foto! ¡Qué grande el Inendo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! ¡Jajajaja! Corta. Más corta que esa. ¿Quién dijo eso? La uva de mi. Oye, llamo. ¿Ya quieres empezar? ¿Ya quieres empezar? ¡Jajajaja! ¡Qué linda! Y después le digo yo que ahora las siete instrucciones... ¡Ahí me cagó! ¡Ahí! ¡Cagué! ¡Te bajó el ki! ¡Jajajaja! Ale, ¿qué era lo que le preguntan a las personas cuando no son madrina? No, porque cuando quieren que una persona sea madrina de su hijo le preguntan primero. Fueron un viejo. No sé que están guayando que están de robo de color. Yo no te voy a preguntar. Yo te estoy avisando nomás porque eso es la madrina de su hijo ¡Jajajaja! Me dijeron que no hay que... ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!